El coronavirus está haciendo estragos en la economía mundial. La economía global muy golpeada por la pandemia del COVID-19. La peor recesión mundial en casi un siglo. La deuda de los países ha crecido exponencialmente durante la pandemia. Millones de personas han perdido sus empleos. Lo que dijo el FBI es esto, la economía global va a caer casi un 5%. Lo que todos se preguntan es cómo será la vida post-pandemia. Se acerca su fin el año de la pandemia del coronavirus. Como cierre de este ciclo de claves internacionales, vamos a señalar las tendencias de la economía, la situación política y de la lucha de clases que nos deja este 2020 y cómo pueden desarrollarse esas tendencias en los tiempos que se vienen. Con la depresión que generó la pandemia de COVID-19, se produjo un enorme aumento del gasto público de los principales gobiernos capitalistas para suavizar su impacto, sobre todo en las empresas y en menor medida sobre la población trabajadora. El Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del 4,4% de la economía mundial para este año. Mientras que en 2009, según el mismo organismo, cayó un 0,1%. Las estimaciones del FMI son que el estímulo fiscal y monetario en las economías avanzadas ha sido equivalente al 20% de su Producto Bruto Interno. En los países de ingresos medios, fue del 6 al 7%. Pero en los países atrasados y dependientes, la reacción ha sido mucho más modesta. Juntos inyectaron un gasto equivalente al 2% de su PBI, quedando mucho más vulnerables a una recesión prolongada, lo que podría arrojar a millones de personas a la pobreza. El propio FMI ha otorgado 100.000 millones de dólares en préstamos de emergencia. Y el Banco Mundial ha reservado 160.000 millones. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, en los mercados de los países centrales, la deuda superó más de cuatro veces el PBI mundial. Esto en el tercer trimestre del 2020. Este fabuloso aumento de las deudas públicas y privadas no tuvo como destino la inversión, sino la especulación. La compra de acciones llevó a que las bolsas de valores sean el único terreno en el que se superaron los valores previos a la pandemia. Los gobiernos y bancos centrales tienen la difícil tarea de contener el gasto y evitar que estas burbujas estallen. ¿En qué situación queda la economía mundial? Invitamos a Michael Roberts, reconocido economista marxista, autor de varios libros como Marx 200 y La Larga Depresión. Pero en order a llegar a pasar esta pandemia, huge amounts de dinero printing se han hecho en base por central bancos y gobernantes. Central bancos y gobernantes han dado, con garantías de garantías, huge amounts de loans, al menos en los avances de los capitalistas, trillones de dólares han sido handedado, para dar un poco de paycheques a las personas que se han quedado, sino para ayudar a apoyar a los pequeños pequeños, y en particular, a los pequeños pequeños de las empresas, que se han quedado completamente en el resto. Now, one of the theses I put forward in my view is that if that debt can only be financed and maintained if companies make sufficient profits, there's continual contradiction in trying to track for individual capitalists trying to increase their profits, but at the same time it leads actually to a general fall in the profitability of capital over time. This is a theory that Marx presented to explain crisis of the capitalists. There's a tendency for the profitability to capital to fall over time, and despite the efforts of capitalists, individual capitalists, to boost their own profits, the capitalist system doesn't sustain that profitability. Now, profitability on a global scale, and in countries like Argentina, Brazil and elsewhere, is at an all-time post-all low. So, you've got very big debts and no profitability. That is a recipe, possibly for next year, of a serious credit crunch. We already know that there's something like 20% to 25% of companies, on average now, who are not earning enough profit. We even cover the interest on the cost that they have to pay on their existing debt, we call these zombie companies. They're not dead, they've not gone bust, but they're not living, they're not growing. They're the undead, and this is the situation and the whole sector of the corporate sector. Now, so we're going to enter a period, it seems to me, both of low growth, a poor recovery from the slump that we've got, even if vaccines work, and the possibility of some sort of credit crunch and financial crisis as we go through 2021. The economy is something without precedence. Businesses have shut down. Millions of workers have lost their jobs and had their wages cut. The global debt has increased a new record. The economic downturn can cause an increase in inequality. The crisis is hitting the poor and the young people. The extreme poverty is still increasing. The unemployment rate is mainly affecting the most vulnerable social sectors. In this dark economic situation, what are the perspectives, especially for the worker class? Lots of companies will go to the wall. The banks have got quite a lot of money because the central banks have been printing money, so that we won't have a banking crash like we had in 2009, but we could have a corporate credit crunch where a lot of companies go to the wall. Maybe that will be allowed to happen. If it was allowed to happen, it would be disastrous for millions of people for their jobs and incomes and so on. But from the point of view of capitalism, that is quite a good way of getting out of a crisis. Just put people on, make them unemployed, close down all the rotten companies, just leave the big, efficient, profitable companies left, and they can then move into the space left by the weaker companies and replace them and you get a new boom in capitalists. That's one possibility. I think that's probably unlikely. Even if there is a collapse in a load of smaller companies, I think it seems that governments and central banks don't want that sort of solution, which was often suggested in the 1930s, the solution and operates. And what they want is to try and keep these companies going, keep the zombie companies more or less going, not let them collapse, and hope that the world economy will pick up again and eventually capitalism will survive this crisis. Then what we'll see is very slow growth. Unemployment, which has risen during the slump this year, will not go down very quickly, if at all. Wages will remain very weak. There won't be much growth in wages. People will be struggling. The governments will try to get some of this money back that they've spent through a higher taxation or making further cuts in public spending, the sort of thing we've seen over the last 10 years, really. Capitalism is in the position where it's got such low profitability and high debts, it can't get out of this crisis. The only way he can get out was such a severe slump that it would completely alter the ratio of good companies and bad companies. And that situation doesn't seem yet to arise. One of the very relevant events of this year that ends is the change of sign of the US government. What can we expect from the president of Joe Biden? The changes and continuities with the era Trump frente to the European imperialism, but also in Latin America. That's why we're talking with Claudia Sinati, columnist of international politics of the Izquierda Diario. Yes, there is a great expectation, above all of the traditional allies of the United States, in that with the arrival of Biden to the Casa Blanca, we revierta, in large part, what were the last four years of the politics of Trump, which, as we know, was a political guide by the slogan of America First. That was a political guide to Germany, to the European countries, saying that they had to provide more money to the NATO, that the United States would not be a police officer of all those countries, guaranteeing them the security, etc., etc. That has an aspect of that, that is another orientation, but also has an aspect of expectations that we have to see to where they have base material. The world that no exists anymore. It could not be heard so much in America First, but that does not mean that they are given the conditions to return to a sort of globalization more harmonious. There are some nudos of the outside politics that have already anticipated, others are hypotheses. The upcoming change in US presidents could also entail significant changes in US foreign policy. America is back, ready to leave the world, not retreat from us. The European leaders have celebrated the victory of Joe Biden. Joe Biden aseguró that the United States will return to the nuclear agreement with Iran. So on China, Biden has asegurado no va a eliminar los aranceles de impuestos por Donald Trump. ¿Qué planes tiene para América Latina el nuevo mandatario? En Cuba, eso podría significar un cambio en las relaciones entre Washington y La Habana. Uno hace el acuerdo con Irán. Por ejemplo, la declaración de Biden es volver al acuerdo nuclear, pero no levantar esas sanciones, ¿no? Utilizarlas para obtener mayores concesiones e incluso sumar al acuerdo Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Con China pasa algo similar. Biden aclara que él no está por levantar las tarifas que impuso Trump sobre varios bienes que China exporta. Es decir, que es una presidencia que aunque cambie la orientación, se va a basar en algunos puntos en los que la política agresiva de Trump ya avanzó. Que hay un cambio también de quienes se alinean con la política norteamericana. Y algunos actores son muy importantes, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no? Ya vimos el Papa Francisco se ha alineado, digamos. Hay una comunidad de intereses, ¿no? Con esa política más multilateral, más despolarizadora. Cambian los sistemas de alianzas. En América Latina, por ejemplo, Bolsonaro, o al propio Boris Johnson en el Reino Unido, ¿no? Con el Brexit, bueno, todo ese sector, digamos, que tenía a su favor a la principal potencia imperialista. Bueno, ahora no lo tiene. Evidentemente va a hacer un cambio. Sobre Cuba, lo que se espera es que Biden retome de alguna manera la política de Obama. Era una política donde, a cambio de ir aflojando restricciones, pero manteniendo el bloqueo, se esperaba también una colaboración del régimen cubano en encarar algunos puntos que en particular a Estados Unidos le interesaba resolver, como por ejemplo el acuerdo de paz en Colombia. Y también utilizar esa relación para ir manteniendo, digamos, un control sobre la propia Venezuela, ¿no? Y es probable que Biden retome parte de esa política. Quizás con menos énfasis, digamos, en gran medida, Biden no tiene muchas diferencias con lo que fue la política de Trump. Ambos apoyan a Guaidó, que es un intento de golpe. La base material ha cambiado, ¿no? Y esa emergencia de China como competidor estratégico de Estados Unidos permea toda la política exterior norteamericana. La Unión Europea tampoco es la misma. Ustedes ven las declaraciones, por ejemplo, de Macron. Él insiste, digamos, en que Europa, de todas maneras, tiene que avanzar en su autonomía, en su soberanía, que implica, por ejemplo, avanzar en unas fuerzas armadas comunes de todo el bloque, ¿no? O sea, esas tendencias, digamos, al surgimiento de nacionalismos o de mayores rivalidades entre potencias, no desaparece con Trump. Anthony Blinken como secretario de Estado, recordado por apoyar la invasión de Irak. El exsecretario de Estado, John Kerry, será encargado del cambio climático. Un equipo de veteranos que formaron parte del gobierno de Barack Obama. Ha suscitado algunas críticas incluso dentro del Partido Demócrata, sobre todo dentro del ala más liberal. Hacia la política doméstica, lo más importante fue la constitución del gabinete económico, ¿no? Se puede esperar, por ejemplo, una política de estímulo fiscal para sostener la recuperación económica post-recesión del COVID y un endeudamiento, digamos, es todo un mensaje, ¿no? Que le da a Biden a la clase dominante, a las corporaciones, etc., el nombramiento de su gabinete económico, ¿no? Ni la pandemia, ni la crisis económica golpea de la misma manera a los países imperialistas y a los países dependientes, atrasados, los mal llamados emergentes. The pandemic slump, which is what we're in now, has severely hit what bourgeois economists like to call the emerging economies, although they never seem to emerge. Up to 4 billion people live in economies and countries which are basically have a fairly low level of income compared to no more than 20 top economies in the world, which have a much higher level of income per capita, and so the full billion are really suffering way more than those people living in those top capital economies. Take China out of the ratio. Poverty rates have stayed very, very bad for the last 15, 20 years, according to the UN itself, not according to me. Now, those poverty rates are going to get worse now. Lenny wrote a book just about 100 years ago called Imperios in the Highest Stage of Capitalism. Pointed out that what simply happened is a concentration of all the capital and wealth and technological power in just a few countries in the Northern Hemisphere. Now, a lot of people said since then, well, that's out of date. It's not relevant anymore. There is still a high difference between the imperialist countries and the rest of the world. And these imperialist countries have the big multinationals and the big banks, and they've been lending all the money to countries like Brazil, Argentina, South Africa. These debts are huge. What is the answer to this? Well, the answer to one very simple answer is cancel this debt. The IMF and the World Bank, or the G20, met only two weeks ago to discuss this question. What did they decide? They decided, well, no, we're not going to cancel the debt. All we're going to do is we're going to not let... We don't have to pay the interest in the debt if you're very, very poor for another year. Este año, la clase trabajadora mostró su carácter esencial, pero también sus condiciones precarias de trabajo. Fue el sector más expuesto al virus y con menos recursos para afrontarlo. ¿Cómo queda configurada y con qué fuerzas cuenta la clase trabajadora para encarar lo que se viene? La clase trabajadora es la mayoría de las clases. Creo que es una cosa importante para mencionar a todos. La mayoría de las personas vive en ciudades y ciudades. La mayoría de las personas sellan el trabajo y ir a trabajar para emplear en esas ciudades y ciudades, en offices y en factories y en mines y así. Y regresa a la manera que Marx y Engels tenía hace 170 años de edad que la clase trabajadora ha convertido en la clase de la clave. Es ahora cierto que la clase trabajadora nunca ha sido más grande en el mundo. El capitalismo ha creado la clase de 3 billones de trabajadores, que es una fuerza muy poderosa. Ahora, la mayoría de esos trabajadores no están en Europa o en América del Norte o en los países imperialistas. Son en países como Centro y Sudamérica, en África, en Asia. Estos son los países donde la clase trabajadora crece y se crea una fuerza. La tensión aumenta en India debido a las protestas de los agricultores. Están protestando las reformas agricultoras y dicen que las dejarán en la misericordia de grandes corporaciones. Hemos venido aquí para que el gobierno revoque las tres leyes. Sus caras y trácter están bloqueando las grandes ruedas cerca de la capital de India. Hasta el momento en que el gobierno regrese estas nuevas leyes agricultoras, nadie de nosotros volverá. Una clase trabajadora más extendida que nunca. Una poderosa fuerza para cambiar las sombrías perspectivas actuales. Lo que hemos visto bastante recientemente, incluso durante esta pandemia, son signos de la dificultad de la clase. Solo en los últimos dos semanas, ha habido un gran golpe en India de 150,000 a 250,000 personas. La mayoría de ellos son trabajadores rurales o farmacos, pero los urbanos trabajadores participan también. Y están tratando de bloquear el intento del gobierno para tomar el agricultor de agricultores, para privatizar sus comunidades, y una serie de otras dimensiones, de rurales en India, algunos de los pobres en India. Es un gran golpe en el gobierno. Y hemos visto otros movimientos, donde los gobiernos están en peligro, incluso siendo desplazados. Y esto está en la profundidad de un slum. Si hay alguna revivión en la economía de este año, creo que veremos más dificultades en la parte de la clase. Así que lo primero que diría es, no despegarse. La clase trabajadora india viene de protagonizar una gigantesca huelga, como cuenta Roberts. América Latina, por su parte, tuvo un año de profundos procesos de lucha. ¿Cuáles son sus perspectivas en el marco de las tendencias que se venían desarrollando? Había, para decirlo esquemáticamente, dos tendencias. Una que venía de las luchas de abajo, como en Chile, como en Colombia, como en Ecuador, y otra que venía de la reacción desde arriba, como Bolsonaro, fue el propio golpe en Bolivia. Entonces, digamos, la pandemia fue como una especie de pausa, de paréntesis. Ese respiro de sacar a la gente de la calle es lo que estamos viendo que se terminó. Arrancamos en una situación mucho más comprometida desde el punto de vista de la crisis económica, de la crisis social, de lo que significó ser el epicentro de la pandemia del coronavirus, donde todas las condiciones que habían llevado a esos procesos de 2019 se han profundizado. Hay países donde parece que esa famosa frase de Lenin, de que los de arriba no pueden y los de abajo no quieren, se va manifestando de una manera bastante clara. Ante eso, hay intentos efectivamente de desvío, siendo las menores concesiones posibles. Podríamos decir que en países como, por ejemplo, Chile, Perú y en cierto sentido Colombia, pero sobre todo Chile y Perú, donde el neoliberalismo, digamos, está consagrado en la Constitución, tienen una base material común, que son estas condiciones de contradicciones que vienen de antes por la pandemia, de crisis política y de la emergencia de una generación que ve que el capitalismo no tiene mucho para ofrecerle, no necesariamente lleve a triunfos revolucionarios, pero puede abrir procesos mucho más agudos de la lucha de clases, y sobre eso es donde nosotros como revolucionarios apostamos a intervenir. La economía mundial sufrió este año una dura recesión que deja una mayor desocupación, estados y empresas mucho más endeudados y la posibilidad de quiebras y crisis que condicionan la recuperación que venga luego de la pandemia. Se agudizará la competencia entre las empresas y las contradicciones entre los estados, mientras asume un nuevo gobierno en Estados Unidos que dará nuevos contornos a las disputas con China y las potencias europeas, así como las distintas zonas calientes en el globo. En este marco es probable que se retome el ciclo de luchas y revueltas que vivimos los años previos a la pandemia. La clase trabajadora cuenta con el mayor potencial de toda su historia. Tiene la posibilidad de superar a sus direcciones sindicales y políticas conciliadoras y ofrecer otra perspectiva que la de los capitalistas. En este ciclo de claves internacionales fuimos dando cuenta de distintos aspectos de la realidad política y social internacional y de distintos países, buscando aportar un punto de vista internacionalista y una política y un programa alternativos a los de las clases dominantes. No para reformar el capitalismo, sino para cambiar la historia y terminar con la explotación y la opresión. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activá las notificaciones y déjanos tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!